Bueno, perdón, buenas tardes, buenas tardes a todos. Yo no los estoy viendo, no sabía que ya estaban todos acá. Disculpen, lo primero que quería comentar es que acabo de llegar de un viaje de Santa Fe, por Santa Fe y Entre Ríos, un vuelo que llegó hace menos de una hora. Yo tenía acá para comentarles o darles un discurso, pero me gustaría más que nada, perdón, es que vengo de visitar unas industrias del sector avícola y me parece que me quedé más de lo deseado en una cámara frigorífica, así que estoy un poco afónico. Lo que les decía es que a pesar de lo que me dicen mis colaboradores que les hable a través del discurso, me gustaría solamente decir algunas palabras y comentarles qué es lo que está pensando el presidente de la Unión Industrial después de estar dos días en Santa Fe y Entre Ríos. Creo que hoy en día el problema, tenemos un problema que es lo urgente y que es salir lo más rápidamente posible de esta crisis o tormenta, como dice el gobierno cambiaria. Si nosotros no hacemos eso, si nosotros no volvemos a recuperar la cadena de pagos, no podemos ni hablar de tasas de interés, no podemos hablar de producción cuando hoy no hay entre las mismas cadenas no hay forma, no se está pensando en producción sino financieramente. El que tiene liquidez trata de ver cómo sacarle un mayor provecho y atrasar los pagos o su pago de proveedores o a los clientes. No podemos pensar en la parte impositiva, no podemos pensar en exportar por eso es lo que yo les estaba hablando que primero tenemos que salir del urgente de este problema y después sí empezar a hablar de un plan real y verdadero industrial que abarque a todos los sectores de la producción porque creo que después de tres años de este gobierno en donde teníamos promedios estadísticos en donde daba crecimiento de producción hoy no vamos a tener la atracción de la obra pública y vamos a tener que ver caídas fuertes en la producción industrial y lo que van a reflejar es el ajuste que estamos viviendo toda la sociedad no solamente los industriales por eso cuando el gobierno logre y yo ruego que así pase salir de esta situación podamos sentarnos seriamente y hablar de planes industriales en donde podamos discutir las cadenas de valor en donde podamos discutir cómo es el agregado en donde podamos ver que nosotros cuando hablamos acá de industria no es un sector antiguo ni perimido sino que es una parte de esa cadena una parte muy importante que no estamos no somos antagónicos con el agro no somos antagónicos con el servicio con el comercio al contrario tenemos que trabajar todos en conjunto para poder de una vez por todas como argentinos vivir de lo que nosotros producimos tanto para el mercado interno como para exportación y no de lo que nos están prestando o sea vivir de lo nuestro y esto no es algo que lo digo por política sino porque realmente lo pienso he recorrido y sigo recorriendo porque para mí eso el interior pero por qué porque para mí eso me llena me carga de las pilas veo a los industriales veo las industrias conozco el sector textil he estado en muchas de las hilanderías he estado con la gente de confección lo lo conozco lo entiendo como muchos de otros sectores pero por qué estoy diciendo eso porque me doy cuenta de que si nosotros tenemos un país como el que tenemos siendo tan grande con tantos sectores con tantos lugares en donde se puede hacer de todo desde oliva desde vinos donde tenemos el algadón donde tenemos cómo no podemos ser competitivos o sea tenemos que tener una economía que nos proteja en el sentido bueno de la palabra no la de proteger con subsidios nosotros no necesitamos subsidios lo que necesitamos es previsibilidad cuando yo hablo en la conferencia hace un par de semanas tuve la oportunidad de hablarle al presidente y le dije un poco de eso le dije que teníamos que ser no solamente transformar o exportar granos o productos de campo sino transformar eso y agregar valor le dije de transformar cacao en chocolate le dije de transformar el trigo y el maíz en marca le dije lo que veía hoy en Entre Ríos en la zona avícola de exportar carne cerdo pero con marca se está haciendo en muchísimos lugares se está haciendo y no empresas enormes sino empresas pequeñas pero lo que yo quería dejarle por ahí estoy hablando más y no con la coherencia que me hubiese gustado si hubiese seguido lo que decían mis economistas del discurso pero se lo quería decir desde el sentimiento que tengo hoy después de estar en estas provincias y de haber visto mucho hablado mucho con industriales que están igual que ustedes en distintos sectores es que y se los digo con todo corazón es que cuenten con el presidente de la UIA y con toda la casa que nosotros cuando tengamos que ver y discutir con el gobierno vamos a tratar de amplificar la voz que tienen ustedes y los derechos y la justicia que tienen ustedes como sector que tiene que ser uno de los baluartes de la próxima Argentina que vamos a hacer como plan industrial señores muchísimas gracias 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 Gracias.